Continúa el mantenimiento de la red vial terciaria en nuestro municipio. Contratistas y equipo de maquinaria propio trabajan en varios frentes, con el único fin de mejorar el acceso vial a nuestro querido campesinado. En esta ocasión la Administración Municipal intervino sectores en las veredas de Lourdes, Alto Toldas y Blanquecino. Antes no se podía caminar por ahí, ya nos tocaba sacar el café en al hombro, y pues el cambio que se ha dado es total, muy contentos, muy agradecidos. Ya sabemos que es un bienestar para todas las familias que habitamos por ahí en el sector, y que nos va a servir mucho, sin duda, claro. Y invitarlo a que la cuidemos, que la mantengamos lo mejor posible, porque de ahí depende nuestro sustento en las fincas, y que es muy importante lo que han hecho, y que están haciendo y que pueden seguir haciendo todavía, que no den un paso atrás en la lucha por el campo. Pues estaba en malas condiciones, pues, así regular, sino que ella mantenía más o menos, la teníamos bien por lo que limpiábamos las cunetas, pero siempre estaba deteriorada. Ah, no, pues, de todas maneras, el alcalde ha hecho muchas obras, y gracias a esta administración se han alcanzado muchas cosas en las veredas, para mejoramiento de uno como campesino. No, pues, estaba deteriorada totalmente. Había partes que no se le había, y no metido bulldozer. El sector donde Don Ricaute estaba, pero para comenzar a echarle, mejor dicho, nunca le había echado nada. No, pues, también agradecerle a la alcaldía, a John Willy, y a la gestora social, a la doña Nancy, porque ha estado trabajando duramente sobre esto, sobre la electrificación, esto de la vía, todo ello son los que han trabajado en esto. No, pues, también agradecerle a todos los que han trabajado en esto. No, pues, también agradecerle a todos los que han trabajado en esto.